Revisamos en esta ocasión el tema de destete. Este término en muchas ocasiones se establece para señalar el abandono radical y total de la lactancia materna en forma brusca, sin que se tomen en cuenta los múltiples factores que intervienen en el acto humano y natural de alimentar a un hijo con la leche de su madre. Conviene aclarar ante esta idea generalizada que en realidad el destete debe ser considerado como un proceso gradual que puede emplear semanas o meses en los que de forma natural o biológica la madre y su hijo de forma espontánea abandonan este tipo de alimentación. Las organizaciones internacionales como la UNICEF y la OMS, además de las sociedades médicas de diferentes países, establecen como adecuado en la vigilancia y atención a los niños para su desarrollo, que se alimenten en especial de forma exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses, iniciando si cada caso corresponde, luego nutrientes diferentes a la leche humana y que el destete se realice cuando la madre y el niño lo establezcan de forma espontánea, en especial nunca antes de los dos años del niño, en todos los países del mundo y no solo en los países subdesarrollados. En muchas ocasiones, el aporte de seno materno más allá del primer año de vida del niño se le considera como la formación de un vínculo anormal entre la madre y su hijo. Sin embargo, en la evolución del ser humano hasta hace menos de 100 años, en las poblaciones aún no contaminadas por las tendencias culturales modernas, el tiempo de lactancia materna es de tres a cuatro años en promedio, con variaciones entre uno hasta siete años en duración. Desafortunadamente, con la integración de la mujer a la vida laboral y sin el apoyo legal adecuado para efectuar esta función biológica de forma apropiada por la comunidad en donde se encuentra, es de consecuencia natural que esta situación biológica se haya modificado en nuestras sociedades y en el mejor de los casos se proporciona hasta el primer año de vida. También relacionado con la prematuridad del destete, se justifican mitos populares con la participación e influencia de personajes que carecen de bases biológicas o científicas y solo aluden condiciones tradicionalistas deformadas como la infección del seno, que es mastitis, medicamentos en la madre, enfermedades comunes, labores maternas, existencia de biberones, brote de piezas dentales, temblores, eclipses y otros que se pueden llegar a ocurrir. Bajo esos antecedentes se llega a la incertidumbre habitual entre el conocido efecto protector de la lactancia y la teórica insuficiencia de la leche materna para poder satisfacer de forma adecuada las necesidades de energía y de nutrientes necesarios para el niño mayor del primer año. Debemos tomar en cuenta que a esta edad la leche normalmente ya no es el alimento totalmente del niño y es un complemento de la alimentación. Así, con la incertidumbre de los conocimientos adecuados e incluso con la opinión de algunos médicos, es muy común que la mayoría de las madres se ven presionadas a destetar a sus hijos, más por condiciones sociales que por los efectos biológicos. Adicionalmente, la manera de llevar a cabo este proceso se nota en forma frecuente que involucra algún tipo de crueldad cuando se realiza de forma súbita con la sustitución total de sus tomas previas de leche materna por alimentos relacionados con la dieta complementaria, condicionando el llanto del niño, justificando el dejarlo llorar por la condición del clásico, ya se acostumbrará. La lactancia prolongada proporciona beneficios para ambos y deberá de promoverse ante las circunstancias de poder permitir en el niño mayor capacidad de protección contra infecciones tempranas, estimulación más adecuada al desarrollo cerebral y la inteligencia, disminuir el riesgo de padecer gastritis o cáncer gástrico en la vida adulta, proteger el desarrollo de la obesidad y de enfermedades metabólicas, disminuir el riesgo de enfermedades alérgicas o inmunológicas, evitar la osteoporosis y tener un mejor desarrollo emocional. Ahora, para las madres, se favorece a tener una menor incidencia de cáncer de mama, útero y de ovarios. Evita padecer osteoporosis durante la menopausia. Retrasar el retorno de la fertilidad y puede permitir un espaciamiento adecuado entre sus hijos. Puede evitar el desarrollo del artritis reumatoide. En las diabéticas puede influir a un menor requerimiento de insulina y además ayudar a regular el peso con una mayor facilidad. Se deberá tener en cuenta que el destete no es solo un cambio en la alimentación del niño, sino que se trata de un asunto muy serio con una gran repercusión emocional para él y para su madre. El niño está expuesto a experimentar en consecuencia sentimientos negativos de abandono y de decepción, al no poder entender el motivo por el cual su madre le puede negar algo tan importante para él y a su vez la madre puede experimentar sentimientos de culpa, pérdida o de tristeza por haber tenido que tomar esa actitud tan particular en la forma de perder esa relación tan íntima con el niño. En los bebés se establece desde el punto de vista emocional que cuando sus necesidades primarias se satisfacen a su tiempo debido, cuando el niño las necesita, permite que sean más independientes, seguros y emocionalmente estables en el futuro. Las lactancias prolongadas se relacionan con niveles menores de ansiedad en los adultos y ayuda a las transiciones emocionales, además de favorecer a un mejor desarrollo intelectual y de lenguaje. Así llegamos a la conclusión que todas las recomendaciones arbitrarias sobre la limitación del tiempo de lactancia materna que no toman en cuenta los deseos y satisfacciones de la madre y de su hijo, sencillamente quedan como inaceptables. En forma natural puede haber dos tipos de destete, el que se genera por la iniciativa del niño y el que se condiciona por la madre. En el primer caso, los niños de forma gradual van dejando de tener regularidad en la frecuencia de las tomas, se saltan algunas y en ocasiones hay días en que toman con menor frecuencia. De forma natural, por la evolución biológica, las características de la leche pueden cambiar, disminuyendo su volumen y aumentando la concentración de sales, que van a modificar su sabor original y el niño entonces deja de tener interés en ese tipo de líquido para empezar a tomar otros. Lo anterior es más evidente al momento de tener un nuevo embarazo de la madre. En el caso particular que aún quisiera seguirse alimentando durante el embarazo, se deberá atender mejor el aspecto nutricional de la madre para evitar deficiencia en la composición corporal y el desarrollo del nuevo ser. Cuando corresponde a iniciativas de la madre, se sugiere que intente planearlo de una forma adecuada y llevarlo a cabo de forma paulatina. Se deberá de aplicar cambios de rutina en donde la madre se anticipe al momento habitual de las tomas de leche con distracciones y conductas alternativas que le hagan percibir al niño sensaciones de afecto y motivación para lograr otras acciones que lo distraigan y que lo interesen en otras alternativas de alimentación o maniobras que incluyan distracción para que dirija su atención a algo nuevo y atractivo en lugar de tener conciencia de la pérdida de la lactancia. La sustitución ofreciendo comidas o bebidas al fin de calmar su sensación de apetito que quiera satisfacer con la leche materna, además de realizar también la sustitución de tipo emocional, proporcionando un mayor afecto o consuelo por parte de ella. Y aplazamiento, en especial con aquellos niños que tienen capacidad de entender de forma más fácil para solicitarle que se pueda permitir algunas demoras en la disponibilidad del seno, condicionando de esa forma retrasos progresivos y permitir que en el intervalo realice otras actividades que lo mantengan contento mientras tanto. Se sugiere evitar el destete de forma brusca, sin interesarse en el aspecto emocional de su hijo, ya que le puede generar entonces alteraciones en su futuro emocional. Evite el destete por abandono con la separación física del niño. El niño necesita a la madre, no solo por el alimento, su presencia y apoyo emocional es muy trascendente en esta parte de su vida. Esperamos que el tema haya sido de su interés. Si lo hemos logrado, lo invitamos a que comparta el tema con otros de sus amigos a través de sus redes sociales, compartiendo este enlace. Puede invitarlos a que se suscriban a nuestro canal y también que activen el botón de notificaciones para recibir la información de nuevos videos. Por lo demás, me resta agradecer su atención y esperamos contar con su interés en nuestro siguiente video. Hasta luego y muchas gracias. 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 Gracias.